No quiero contentar a nadie del personal Pura droga sin contar en mi auricular Se esperaban más de mi hacia el mar Yo lo hice bien, no esperé nada De uso normal, apúntame en tu lista negra Escúchame, verdad, nunca subestime una ofensa Siempre voy a la defensa No me tiembla el pulso si la casa se pone tensa Vengo de la defensa, te coge el pan Te le ataleja, voy a almohar, coge fuerza Pa' salir a la street de mi pati Eres un mierda Eres un problema y no me gustan los problemas Amarla con tu peña, yo soy mi peña Tú no eres prioritario, yo soy prioritario Soy mi propietario, responsable de mi pena Esto no merece la pena, te veo y se me hincha la pena Te quiero fuera de mi pizza Nunca nos llegamos bien, seamos realiza Tú siempre fuiste un paso de niebla El raya no es lo que era, le fui su nueva escuela Comaba a la vieja escuela, aunque me duela Aunque mis zapas apenas tengan suela Piso los cristales como si fueran arena Vaya manera de apoyarse en la palmera Y soy despedido, así yo que espera Y cuando perra rapea, nadie se entera Y cuando perra berrea, amanza fiera No, yo me denetaba entero, de que ha servido Mucho tiempo rodeado de mal nacido Desagradecido, alguien dijo no eres serio En serio me río, en serio siempre sigo Voy de frente, que nadie diga lo contrario Delante de su ente, a su ente no se le miente Yo rapeo diferente, mentalidad máximo exponente Calidad de 1 contra 20, la del país Marcao el logo 1000, mireis cada gris Cuando yo empecé a escribir Mira pa' Noli, está en crisis Soy de Boliví, soy de asar la bici Llevo toda la vida rap, rapeando Te lo digo mis colegas, siempre me están escuchando Si no te gusto, chuparla Si te gusto, me da igual Mira, manicón, rapeo por necesidad Llevo toda la vida rap, rapeando Te lo digo mis colegas, siempre me están escuchando Si no te gusto, chuparla Si te gusto, me da igual Mira, manicón, la veo por necesidad Sufoyen, hijo de puta, sufoyen Que soy una mierda Una puta mierda, hipócrita, farsa Hop de puta Puta